Buenas noches, fenómenos, buenas noches, gente. De fenómenos extraños, ¿cómo estáis? Bienvenidos una noche más a estas de misterio que siempre os gustan. Y bueno, hoy tenemos un nuevo caso que, bueno, la verdad es que a mí me sorprendió mucho cuando lo escuché. Y que además, pues bueno, hoy tenemos a un investigador de aquí de la Tierra, de aquí de Aragón, y que además va a contar una serie de experiencias personales muy interesantes que seguro que van a hacer la delicia de todos vosotros. Antes que nada voy a pasar un poquito por el chat. No sé si me estará escuchando bien, espero que sí. Así que por aquí está Simon Coyles, muy buenas noches. Emilio Martín Vegas, José Manuel Rivera desde México. Cris Muñoz desde Chile, muy buenas noches también. Reina Zombie desde Uruguay. Por aquí también está Juanma Parfisal, vikingo. Buenas noches, bienvenidos. A ver quién vemos por aquí, quién vemos por aquí también. Que veo que esto ya empieza a volar un poco el chat. Está Mónica Álvarez también, muy buenas noches. También está por aquí, creo que Spirit de Investigación, muy buenas noches también. Yola Falcón, buenas noches también. A ver quién veo, quién veo. Charo Pardo, buenas noches. Y bueno, como os decía, hoy tenemos un caso, bueno, una serie de casos espectaculares. Porque de verdad que hoy vamos a darle con todo, como decimos aquí en España. Bueno, buenas noches también a nuestra querida Nanu, también desde Argentina. Y bueno, pues hoy tenemos a un gran invitado que hay que agradecer a Laura de Ayné del Río también, que fue un poco el que lo dio a conocer. Y pues bueno, nuestro amigo se puso en contacto conmigo. Y bueno, pues yo ya sabía quién era, ya sabía quién, qué investigador era del grupo, bueno, del grupo del CIFE. Y bueno, pues sin más preámbulos, voy a presentaros ya a nuestro querido amigo, te desmoteo, José Manuel Salafranca. Bienvenido a Fenómenos Extraños. Gracias, Diego. Buenas noches a todo el mundo. ¿Cómo estás, José Manuel? ¿Qué tal va todo por allí? Bien. La verdad es que con mucho calor, pero todo va, de momento todo va bien. Bueno, aquí el calor también, como ya sabes, en Zaragoza es algo horrible, horrible. Sí, sí. Pero bueno, prefiero el calor al frío, que el frío aquí, ojito también, ojito. El frío lo fabricáis allí. Sí, como se suele decir además. Y bueno, ¿vos cómo te metiste en el mundo del misterio? Porque sé que tuviste una experiencia muy interesante de pequeño. Pues antes de tener la experiencia, yo no sé cómo ni de qué manera, me atrajo siempre el tema de la astronáutica. Desde muy pequeño sí, me llamaban mucho la atención los cohetes espaciales, los astronautas, las naves espaciales, las misiones a la Luna, que yo recuerdo todavía, era muy pequeño yo, la última misión Apolo con los soviéticos, la misión Apolo-Soyuz, recuerdo de haberla visto por televisión. Y bueno, yo creo que eso me hizo tener una pasión por el cosmos, que me llevó después a cuando yo intuí o supe que existían los ovnis, porque no tengo ninguna duda de que existen, pues me llevó a tener una afición, pero muy grande a este tema. Bueno, pues la verdad que es un tema muy apasionante, el tema de los ovnis, y es que yo sé que tuviste una experiencia que viste un platillo volante desde el balcón. ¿Puedes contárnosla un poquito, esta experiencia? Sí, mira, fue concretamente porque no hace mucho hice unos cálculos y estuve mirando unos calendarios de estos, los calendarios eternos que se llaman, y por una frase que dijo mi padre pude engranar cosas y llegar a la fecha que fue el 7 de julio de 1979, cuando vi el artefacto este posado en lo que, bueno, a unos 20 metros del balcón de mi casa. Serían alrededor de las diez y media de la noche, yo tenía nueve años, y calculo que serían las diez y media de la noche porque mi hermano, yo estaba despierto, mi hermano pequeño estaba dormido ya, y yo salí al balcón con mi padre y lo primero que vimos fue una luminosidad naranja en todo lo que eran los huertos que existían entonces detrás de mi casa, que llegaban hasta la ribera del río Guadalope, ahora todo eso está construido. Vimos una luminosidad naranja que iluminaba todo, y yo fijándome más, centrándome más la visión al lado derecho de los huertos, vi como una especie de objeto lenticular, de unos, yo soy muy malo para hacer cálculos a ojo, y más con tanto tiempo pasado, pero yo calculo que podría tener unos 25 metros de diámetro, no se le veían tornillos, ni se le veía nada, o sea, yo intuyo que es metálico, que era metálico el artefacto, y iluminaba todos los campos, ya te digo, con una luz naranja que hacía un efecto muy extraño, o sea, estaba todo iluminado, pero no parecía que la luz saliese del artefacto, parecía que lo iluminaban al artefacto, por eso te digo que daba la impresión de ser un objeto metálico. O sea, además sería un objeto bastante grande, y bueno, pues sobre todo ese detalle metalizado, ¿no? Y supongo que te sobrecogió o te llamó mucho la atención como para querer investigar mucho más todo este fenómeno. Lo primero que pasó es que mi padre llamó a mi madre y en el momento que mi madre asomó la cabeza por el balcón y vio aquel artefacto, a mí me sacaron del balcón, a mí me echaron fuera y no me dejaron, no me dejaban ver el aparato, yo intuyo que sería porque ellos estaban, estarían también o sobrecogidos o preocupados, no sabrían a qué se estaban enfrentando y para protegerme, pues supongo que me sacarían del balcón. Pero como era verano, estaban todas las ventanas abiertas y hay una habitación en casa que la ventana da al balcón. Y yo di la vuelta a todo el piso, fui a esa habitación y por la ventana salté y salté al balcón y pude todavía contemplar el objeto que todavía, yo supongo que no sé si estaría posado en tierra o estaba levitando, porque los bancales de los huertos que había estaban escalonados y el aparato se veía horizontal, muy horizontal. Mi piso, que es actualmente donde vivo ahora, mi piso estará, es un primer piso, estará a unos cuatro metros de altura de la calle, aunque lo vi por encima, pero muy cerca de mí. O sea, fue un avistamiento bastante grande. ¿Y supiste de alguien más que lo pudo ver? O sea, ¿o solo lo visteis vosotros en este caso? Ten en cuenta que era verano y al estar toda esta parte de Alcaniz sin construir todavía, pues los balconeros, yo vivo en un edificio que tiene 60 pisos, y los balconeros daban a los huertos aquellos en verano y relativamente cerca del río, como a un kilómetro o así del río Guadalope. Y por las noches era una sensación muy agradable estar a la fresca, como decimos aquí, en el balcón. Entonces sí que lo vieron bastantes vecinos del edificio. Incluso mi abuela, que vivía en el mismo bloque, lo vio y al día siguiente, lo estaban comentando con mi familia, mi abuela de ahí comentó que era el demonio que nos había venido a ver aquella noche. Lo típico de los señores y señoras mayores de la época que siempre ante lo desconocido decían sobre el demonio y posiblemente no pegó ojo en toda la noche, casi seguro, vamos, casi seguro, porque estas cosas siempre llaman mucho la atención y ante lo desconocido el ser humano normalmente reacciona de manera un poco recia, de un poco de desprecio de esos malos. Y bueno, con los años vos creaste un grupo llamado CIFE y que os dedicabais a la investigación de fenómenos extraños. ¿Cómo decidiste vos crear este grupo? ¿Cuál fue el punto de inicio que dijiste, tengo que crear un grupo para investigar esta fenomenología? Pues mira, era en un invierno del año 87, yo tenía, tengo de hecho un amigo que tiene un hermano mayor. Yo iba a casa de mi amigo y siempre nos cruzábamos con el hermano por el pasillo, nos saludábamos o en el salón, o sea, teníamos una relación, él es siete años mayor que yo y teníamos una relación cordial, pero no éramos amigos, yo en realidad el que era amigo era del hermano pequeño. Y no sé, no logro recordar cómo surgió la conversación para conocernos tan a fondo de contarnos de que a los dos nos gustaba el tema de los fenómenos extraños, más concretamente el tema del fenómeno OVNI. Y lo estuvimos comentando, parece ser un día, porque no guardo recuerdo, no guardo recuerdo de cómo llegamos a ese punto de conversación. Y hablando, 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 pues parece ser que decidimos crear un grupo de investigación en el que tuviese cabida todo el mundo del misterio, una especie de cajón desastre donde cupiesen todos los misterios. O sea, donde un poco todo el mundo que fuera un fanático de este misterio tuviera un lugar donde poder compartir sus experiencias, donde poder charlar con gente de sus mismos gustos, ¿no? O sea, algo así. Y luego también poder investigar sus propios casos. Exacto, sí. Entonces, la idea era esa. La idea era de investigar todo lo que llegase a nuestras manos, tener capacidad de investigarlo. Yo era muy joven. Yo en el año 87 tenía 17 años. Y logramos sacarlo adelante teniendo varias reuniones, pues normalmente en cafeterías, y poniendo carteles en los bares, incluso nos hicieron una entrevista en Radio Cadena Española, y le dimos publicidad al grupo. Y para la presentación conseguimos reunir casi 50 personas en un restaurante. O sea, eso es casi nada. O sea, eso es bastante, ¿no? Para un grupo que está empezando, pues, reunir tanta gente. Ya me gustaría a mí algún día, si hago alguna presentación en vivo, o sea, alguna presentación en algún teatro, reunir 50 personas, ya me gustaría mucho. Mira lo que dice por aquí Juanma. En los pueblos, cuando se veían luces extrañas en las eras de trillar, decían que eran las brujas que estaban bailando. Exactamente, exactamente. Es algo, era muy típico eso, y además en un lugar como Aragón, donde el tema brujeril está tan extenso, ¿no? Pero eso ya da para otro programa. Y además vosotros, vuestro primer caso que, bueno, estudiasteis, entre comillas, fue un caso en el cual a alguien, a un paracaidista, que no vamos a decir el nombre, pero a un paracaidista se le paró la moto en medio de una carretera, creo que fue cerca de Sariñena, y cuéntanos qué vio esta persona. ¿Qué le pasó? Bueno, pues este hombre trabajaba en Lanaja, en Huesca, cuando estaban haciendo los canales de riego, y estuvo varios años trabajando allí, y los domingos iba a Sariñena al cine y al baile, y volvía en moto, tenía una verbi de 49, y volvía de aquella noche, en un invierno del año 73, volvía de Sariñena hacia Lanaja, y en la altura de San Juan del Flumen, pues se le paró la moto. En una curva se le paró la moto, y bajó de la moto, y lo primero que se dio cuenta es que había un bancal y un montículo, y detrás del montículo salía un resplandor. Así que este hombre, que yo lo conocí, y era un hombre muy curioso, tenía mucha curiosidad por las cosas, pues decidió subir al montículo, y entre las ramas de los árboles que había, pues pudo observar que había un objeto en forma de cepelín, y color metálico, y estuvo observándolo, y parecía que me iba a ocurrir nada, cuando vio que se abría, comentaba él que se abrió una puerta corredera, y detrás, o sea, en la entrada de la puerta, había dos seres con unos trajes de color plomizo, me describía él, y que salió un brazo mecánico, y parecía que estaban desenterrando unas botellas del suelo, de la tierra de los bancales de la zona. Y bueno, pues subieron, contaba él, que subieron dos botellas que dijo que podían, no lo dio por sentado, pero a mí me dijo que podían, a nosotros, que éramos de los que fuimos para la investigación, que podían haber sido muestras del terreno. Y cuando cargaron las dos botellas, pues cerraron la compuerta corredera, y este aparato se elevó y desapareció, de la velocidad que llevaba, desapareció de la vista de este paracaidista, pero a toda velocidad. O sea, a una velocidad prácticamente incalculable. Sí, sí, una velocidad increíble. ¿Puedo describirte cómo eran los seres, además del arropaje que llevaban? O sea, ¿puedo describirte si tenían ojos grandes, qué forma tenían? ¿O no lo describió del todo bien? No lo describió porque, aún así, le cogió un poco lejos de donde estaba él. Yo, años después, él me explicó la zona como era, el paraje, que era una curva con una especie de área de... Descanso. Sí, de descanso, una especie de puneta amplia y tal. Y yo, yo parezco, una vez que fui a trabajar por aquella zona, yo era agente comercial, pues, donde me pareció que podía haber sido, en San Juan del Flumen, el avistamiento, el encuentro aquel, pues paré y eché un vistazo y no... La verdad es que el terreno era bastante grande y no creo que pudiera entrar en detalles de aspectos como si tenía los ojos rasgados o eso, más que nada por la distancia. O sea, por aquí preguntan si pudo llegar a ser aducido. La respuesta es para mí no, porque él parece ser que lo vio a la distancia y es uno de los casos, además, que a mí más me llamó la atención y, bueno, pues además que actúa como prólogo de un libro que tiene publicado José Manuel. Déjame un segundo, Diego, que la cosa curiosa de este caso es que así como despegó el artefacto este, la moto que arrancaba a pedal, arrancó sola. Curioso. Eso es más curioso aún. O sea, no tenía encendido electrónico ni batería para mover un motor de arranque. Arrancaba a pedal. Con las motos de 49 de aquella época todas se arrancaban a pedal. Y esta arrancó sola. O sea, años 60, años 70. Años 73, invierno del 73. Sí, o sea, que no había las típicas baterías que tenemos ahora de litio, no existían todavía. O sea, era una época muy pre-tecnológica, como suelen decir algunos ahora, que todo iba a pedal. Y yo recuerdo de aún verlas de pequeñito, cuando yo era pequeño, de ver esas motos que arrancaban a pedal y que eran simplemente puro esfuerzo mecánico, ¿no? Y llama mucho la atención de cómo se pudo parar esta moto y cómo pudo fallar. Y esto también habla mucho también de a veces esta absorción de energías que sucede también en los lugares paranormales, que parece ser que el coche a veces no te funciona bien y que luego cuando sales de esa zona el coche va de maravilla. Y hay veces que pasa, hay veces que pasa y seguirá pasando. No se sabe por qué, no se sabe bien el por qué sucede esto, pero es muy sorprendente y me llamó mucho la atención. Yo entiendo que este artefacto generaría un campo electromagnético que actuaría sobre la bobina del encendido de la moto y lo bloqueó para que se parase. Lo que no logro entender es cómo arrancó después. Eso es lo que no me puedo llegar a explicar. Quizás al desaparecer el campo magnético aquello volvió a funcionar de manera normal. Es una cuestión mecánica más que eléctrica o electrónica. Sí, por aquí dicen esto, dice Diego, aunque una moto sea pedal, también funciona energía eléctrica y tiene bobina, bujías, etc. Eso es lo que estábamos ahora comentando, que a lo mejor ese campo magnético, electromagnético, pudo haber interactuado en aquello y hacer que la moto se parara al testigo. Y bueno, como comentaba antes, vos escribiste un libro que además me regalaste. No lo tengo aquí en la habitación, pero sí que tengo que decir que es un libro buenísimo para leerlo. Lo estoy terminando ya. Ya estoy llegando ya casi al final. Y la verdad es que me ha encantado. Voy a mostrar una imagen que tengo por aquí del libro, que la tengo aquí descargada. Y bueno, vos como decidiste escribir este libro sobre nombres cambiados, ovnis y contactados, ¿qué te llevó a querer escribir para mí este pedazo de libro? Bueno, pues este chico del que hablaba antes con el que decidimos montar el CIFER, Colectivo de Investigación de Fenómenos Extraños, hace cinco o seis años bueno, el grupo de investigación lo iremos desarrollando durante la entrevista, adelantar que acabó siendo un grupo de contacto. Entonces, volvemos otra vez al presente, este chico me dijo que le dirá toda la información que tuviera sobre el grupo que iba a escribir en un libro. Entonces yo lo malinterpreté. Yo le pasaba información y recopilé información de aspectos, de avistamientos que tuvimos en el grupo y experiencias. Y no, lo que él me estaba pidiendo era los mensajes de los contactos porque quería transcribir los contactos que recibíamos y sacar un libro. Entonces lo malinterpreté y como también yo tenía en la cabeza, aunque no lo había dicho a nadie, escribir un libro, pues yo digo, es una pena todo este material que he ido recopilando, desaprovecharlo y entonces decidí publicar este libro que muchas gracias por los piropos que le has dedicado. De nada. Bueno, aquí tenéis la portada del libro y justo debajo en la descripción es donde tenéis también los enlaces para poder comprarlo tanto en España como alrededor del mundo tenéis el enlace de Amazon y también el enlace de la casa del libro y aquí pues comentas pues una serie de vivencias ¿no? de este grupo porque dejas de lado un poco las vivencias personales y te dedicas simplemente a los 3-4 años que duró el grupo y ¿por qué al final se decidió hacer un grupo de contacto? O sea, ¿por qué pasó a ser un grupo para hacer contacto? Pues si te digo la verdad cuando eres joven cometes errores que cuando eres mayor no los cometerías entonces hicimos una vez una alerta organizamos una alerta OVNI conocimos a un grupo de contactados de Fraga en Huesca y de Zaragoza y tuvimos una una reunión con ellos porque nos querían conocer antes de venir a Alcañez a la alerta OVNI que colaboraron también radioaficionados de toda España y bueno lo que es la típica alerta OVNI entonces como he comentado antes en el grupo éramos 45 personas y yo no sé tuvimos la reunión en Zaragoza en una en una taberna en una tasca que había al lado de una librería esotérica que se llamaba Arcano en Zaragoza y volviendo en el coche no sé por qué razón decidimos que ciertas personas no no tenían por qué verse implicadas ni mezclarse con los grupos de Zaragoza y Fraga una cosa absurda porque todo el mundo tiene derecho a conocer y y a y a participar de un fenómeno como sin más como es la la alerta ovni pero no sé por qué razón decidimos de que sólo íbamos a ir 11 personas y y bueno estas 11 personas al conocer al grupo de contactados pues intentamos el contacto yo ya desde los 14 años había intentado ya hacer escritura automática y no había conseguido resultados y y bueno lo que empezó siendo un grupo de investigación se transformó en un grupo de contacto mira lo que dice por aquí el origen la hipótesis es que el ovni genera un efecto campana supongo que se referirá al caso anterior trato de operaciones en el cual descompone cualquier funcionamiento mecánico momentáneamente en ese lugar pudiera ser pudiera ser y yo sólo que prácticamente barajo de que a lo mejor cuando se fue ese campo ya dejó de existir entonces ya prácticamente pues empezó a funcionar y bueno por suerte nosotros José Manuel tenemos una tierra rica llena de casos que por desgracia no son tan conocidos o no se les ha dado tanto bombo y hay muchos casos de contactos de contactos con humanoides un ejemplo voy a poner un ejemplo es el caso de Bujalalod donde en un camino se encontraron con un ser de más de tres metros y y bueno fue uno de los casos más sorprendentes que incluso Iker Jiménez lo investigó y también el caso del seco que bueno que es una aparición supuestamente de un hombre con sombrero en medio de una carretera que sucede además allí en en Bujalalod y que además uno de los testigos estuvo aquí hace ya no mucho en bueno hace unos meses en aquí en fenómenos extraños y que bueno pues dicen que trae mala suerte ¿no? este este supuesto ser si se te aparece pero lo que más llama la atención es también el tema de luminarias que que sucedió allí en Bujalalod y luminarias fuertes cosas muy raras bueno además que es un punto es un punto caliente la zona de Bujalalod sobre todo creo recordar que hay una ermita allí cerca que allí ha habido bastantes avistamientos incluso se hacen alertas ovni allí y la verdad es que me sorprendió mucho de este lugar aunque no tanto del desierto de Monegros que como repito es un punto caliente que luego ya iré desarrollando algunos casos de allí porque hay casos realmente impresionantes y bueno vosotros hablando de luminarias en un campo de Arcañiz vosotros visteis algo realmente sorprendente o sea como una especie como si fueran podemos denominarlo como fuegos pero realmente no eran eso ¿qué os pasó la noche del 23 de diciembre del año 88 bueno si no era el año 88 o el año 89 pero bueno 88 ¿qué os pasó la noche antes de Nochebuena? pues era como bien dices era la noche antes de Nochebuena y yo estaba trabajando con mi furgón vendiendo café y terminé la ruta precisamente de Bujara Lóz precisamente hablando del pueblo pues la terminé bastante pronto y sobre las 6 de la tarde pasé con el furgón por un paraje que está entre Caspe y Alcañiz que se llama La Balsa de los Pastores pues bueno un kilómetro o 700 metros antes de La Balsa de los Pastores yo iba con mi con mi furgón y observé que a la a mi izquierda en el otro lado de la de la carretera había tres o cuatro coches parados y que salía un gran resplandor y me llamó muchísimo la atención serían sobre las 6 de la tarde ya anochecido de invierno y decidí aparcar el furgón en la en la cuneta de mi lado y cruzar la carretera y asomarme a ver lo que había y la sorpresa fue tremenda porque había un campo que se encontraba abajo porque esto estaba la carretera iba por la montaña iba en alto pues abajo había un campo repleto de de luces o sea había cientos y cientos si no miles de de pequeñas luces de de no más de un palmo de de altura y yo me fijé que tenían movimiento aquellas luces que en lugar de ser de ser luces parecían fuegos pero rápidamente pensé que que no tenía ningún sentido porque aquello era un terreno que estaba ya labrado que ya estaba cosechado que no había nada que se pudiera helar que justificase que hubiera que hubiera llamas y fuegos y un despliegue de luces tan enorme tampoco entendía para qué para qué lo podía o sea para qué podía ser y la gente estaba la gente estaba preocupada los que estaban en la cuneta que habían llegado antes que yo estaban bastante bastante incluso que yo te diría que asustados porque la verdad es que impresionaba el campo este ahora han hecho reformas de caminos y tal ahora mide cuatro kilómetros por tres aproximadamente pero entonces más o menos me diría donde la zona de las luminarias serían dos kilómetros por uno y estaba cada dos palmos había una luz y bueno decidí coger el furgón y ir lo más rápido que pudiese al cañiz ir al garaje esconder el furgón coger el coche ir a casa llamar a todo el mundo del grupo CIFE porque entonces sí que estábamos todo el mundo todavía investigando aún no habíamos hecho la excisión de estas personas y al final fuimos conseguir reunir tres coches y yo tenía cita con el médico por la tarde y fui al médico y total que a las ocho de la tarde a las ocho de la tarde cogíamos los coches en la plaza de toros de Alcañiz porque quedamos allí y salimos hacia el sitio donde había visto las luces yo no tenía ninguna esperanza de volverlas a ver porque pensaba que se habría si eran fuegos ya eran tan pequeños que ya se habrían se habrían extinguido y si eran luces pues posiblemente ya no ya no estarían pero llegamos al sitio que te cuesta aproximadamente por aquella carretera de entonces de la Nacional 211 tan estrecha y con tantas curvas pues te costaba llegar pues aproximadamente entre 15 y 20 minutos a a ese paraje pues llegamos allí aparcamos en la cuneta había coches otra vez y seguían estando las luces allí seguían estando los fuegos era algo impresionante y los compañeros del grupo no daban crédito a lo que a lo que estaban viendo porque normal porque muchos sí que alguno no muchos pero algunos sí que recordaba qué paraje exactamente era el que estábamos viendo de noche no se podía no se podía distinguir pero algunos sí sabían de qué paraje se trataba y había un compañero que llevaba una cámara reflex con teleobjetivo y estuvo todo el rato que estuvimos en la cuneta estuvo observando el fenómeno con la a través del teleobjetivo de la cámara pero no hizo ni un solo disparo con la cámara no disparó ni una sola diapositiva una cosa muy muy extraña no le dábamos explicación porque decir que era un ovni no lo podemos decir porque no era no era un aparato físico eran simplemente luces o o o o llamas o exactamente no lo sé y que estés toda la vida esperando ver un un fenómeno parecido y que estés durante 15 minutos mirando por un teleobjetivo de una de una cámara que tu afición sea parte de la ufología la fotografía y no hagas ningún disparo es es una cosa que a mí me sigue pareciendo increíble totalmente increíble bueno antes que nada quería dar las gracias a nuestro amigo Fernando de la señal ciencia misterios por esta donación de 500 pesos argentinos muchas gracias de corazón y bueno quiero decir que es el primer super chat que nos abren en la historia del canal así que muchísimas gracias y se agradece pues este mensaje de que siempre interesante este canal esta experiencia va sonando muy bien es la más light que tenemos porque hay otras que telita la que hemos contado antes de esos seres que se vieron en medio de la carretera sacando como una especie de botellas con extractos de material bueno de extractos de la tierra esa esa es fuerte esa es fuerte y luego tenemos otra también que esa también es es fuertecilla es curiosa sobre todo porque José Manuel la vivió y bueno en este caso vos estudiaste también que el caso o la zona pudiera tener tuberías de gas cosa que la propia energética te dijo que eso no pudo haber sido provocado por ello porque no había ningún escape ni nada ¿no? Sí bueno antes que eso estábamos en la cuneta como te decía antes y decidimos bajar a a los terrenos para ver el fenómeno de cerca y por los caminos llegamos al terreno donde estaban las luces efectivamente estaban las las llamas ardiendo y otra cosa inexplicable que rodeamos el terreno a cinco metros de aquellas llamas y ninguno de los tres coches paró ni bajó nadie de los coches íbamos comentando prácticamente en los tres coches teníamos las mismas las mismas conversaciones que qué cantidad de luces había por qué estaban allí pero nadie paró ni le dijo al conductor de los coches oye para que vamos a bajar a investigar a ver de qué se trata o sea otra las dos cosas más increíbles casi todavía que el propio fenómeno fueron no hacer ni una fotografía que ahora sería impagable y luego no bajar del coche unas personas que se querían dedicar a la investigación de estos fenómenos no bajar nadie del coche pero supongo que sería un poco pues porque llevabais poco tiempo apenas un mes dos meses llevabais en el grupo entonces claro es un poco también el ser joven el querer disfrutar más del misterio porque yo personalmente también hubiera actuado como vosotros de haber empezado hace poco hubiera actuado así porque prácticamente es disfrutar del misterio el ver eso que a lo mejor somos privilegiados de poder haber visto algo así yo personalmente también he sido testigo de otras cosas allí por la zona cerca bueno cerca de Alcañiz por la zona que hemos estado hablando antes por la zona de las cuencas mineras que es zona también punto caliente por antonomasia aquí en Aragón y además vos has podido registrar un montonazo de casos cerca de esta zona incluso en la zona de la carretera que une Alcañiz con Caspe has podido registrar al menos 15 o 20 casos la mayoría en los 80 ¿verdad? Sí, sí bueno en los 80 finales de los 70 primeros de los 80 se registraron en la zona de la balsa de los pastores en unos 2 kilómetros detrás de la carretera pues alrededor de 15 casos que tengo yo registrados que los publicaré si Dios quiere este año en un próximo libro sobre casos en Aragón y esta zona es una zona entre Alcañiz y Caspe es un punto muy caliente de la geografía a la balsa desde luego desde luego porque antes comentábamos en la zona de Bujaralod que es el punto caliente por la antonomasia que es un punto incluso estudiado que fue cuarto milenio allí a estudiarlo por la cantidad de testimonios que hay allí ya no sólo de aparecidos en la carretera sino de luces extrañas pero es que esta zona también a nosotros nos ha llegado muchísimos testimonios muchas cosas de platillos volantes que se ven incluso hay quien decía que utilizaban esto lo estuve hablando en cámara B con Epifanio Alcañiz famoso radiestesista de aquí de España que parece ser que la radiestesia pudiera tener algo que ver en eso porque es como que utilizan como si fuera una autovía lo que son los puntos radiestésicos bueno lo que es los puntos teóricos de la tierra eso lo que decía claro es una hipótesis o sea hay que creer es creer o no creer pero que siempre se aparece muchas veces lo que más me llama la atención de este fenómeno es que siempre se aparecen normalmente en una serie de puntos o zonas muy concretas ¿por qué? o sea ¿por qué se aparecerían allí? no sé cuál será un poco tu hipótesis José Manuel me gustaría saberla un poquito a ver cuál puede ser tu hipótesis sobre por qué siempre aparecen en estos puntos a lo mejor son puntos magnéticos o sea puntos que a lo mejor tienen vórtices energéticos ¿qué es lo que puede ser? pues yo te puedo decir que cuanto más viejo me hago menos sé igual que yo igual que yo te podría decir que no tengo ni idea de por qué hay zonas que son más propensas al avistamiento que otras yo también soy de la opinión no sabía nada del señor Alcañiz pero soy de la opinión de que sí que siguen esas líneas telúricas de los campos magnéticos de la Tierra la razón no te la sé decir pero estoy convencido de que una de las razones es esta tiene que haber muchas más evidentemente pero una de ellas puede ser esta claro yo siempre soy partidario de que no solo hay una respuesta sino que hay varias y que incluso el fenómeno paranormal como luego explicaré en un caso que yo mismo he estudiado y que próximamente se va a venir una entrevista si Dios quiere con quien vivió también este suceso porque el caso es fuerte el caso de Paniza es fuertecillo ya se lo ya lo he contado antes al José Manuel y le animo a que lo investigue también le animo a que lo cuente en su libro porque es un caso muy interesante pero antes vamos a centrarnos un poquito en otra cosa que vos has hecho durante muchos años y se trata ni más ni menos que la escritura automática ¿en qué consiste la escritura automática? bueno yo soy autodidacta en esto de la escritura automática yo cuando era muy niño leí el libro de JJ Benítez Ognis S.O.S. a la humanidad y en el libro este decía que un grupo de jóvenes peruanos contactaba con los extraterrestres a través de la escritura automática pero no explicaba cómo y yo pues desde que fui autónomo en la cuestión de poder moverme de no depender de nadie pues en cuanto tuve moto yo me marchaba al monte a tumbarme y siempre me llevaba un blog y un bolígrafo para probar lo que era la escritura automática o sea yo me tumbaba ponía el blog y la mano con el bolígrafo encima del blog y esperaba que no sé muy bien a qué esperaba que se moviera el brazo a que me vinieran ideas en la cabeza no sé muy bien lo que esperaba pero bueno lo normal lo normal es que la gente las personas escriban lo que les viene a la cabeza como si fuese telepatía también he visto casos de escritura automática de personas que se les mueve el brazo como por impulsos y van escribiendo frases con movimientos involuntarios del brazo y mi caso en particular pues no lo había no lo había oído o sea no lo he oído nunca y con las personas que he hablado incluso una vez que estuve un buen rato hablando con Sistopad se lo expliqué y tampoco lo había escuchado yo perdía el conocimiento y cuando lo recuperaba había escrito pero me había escrito los pantalones había escrito la mesa y había escrito el blog y había escrito todo y todo perdido de tinta y de y de bolígrafo no me podía cuando conseguí escribir que te digo que comencé a los 14 años y mi primera palabra en primera frase con sentido la escribí a los casi 19 pues me tiré un montón de años casi a diario intentando intentando escribir y si no era con otra persona al lado que me pasase las páginas del blog y me echase una mano en colocármelo bien y eso era mi forma de hacer escrito automática era era imposible necesitaba necesitaba ayuda y perder el sentido me ha hecho quitarme o sea perder el conocimiento me ha hecho quitarme muchas dudas con respecto a lo que salía en los contactos porque yo siempre he sido muy crítico con lo que salía en mis propios era crítico con lo que salía en los demás pues todavía lo era más con los contactos míos porque bueno yo siempre lo he dicho a mí eso de la escritura automática no yo no soy muy no he sido muy partidario de ello pero siempre me despertaba mucho interés en en conocerlo ¿no? en por lo menos saber de qué trata y de qué en qué consistía y por lo menos ampliar mi conocimiento y quién sabe si algún día pues probarlo a ver si puede ser probarlo con mi propia persona pudiera a lo mejor suceder algo yo también José Manuel soy muy crítico con mis propias investigaciones hay investigaciones que las he tenido por ejemplo una de de Belchite llevo analizándola un año más de más de un año y soy muy crítico porque me gusta analizarlo todo al dedillo vamos mirarlo y muchas veces los fenómenos me dicen ¿por qué no sacas más investigaciones? ¿por qué no sacas mal? pues porque me gusta tenerlo todo bien analizado incluso contacto con científicos para que me lo analicen cada punto cada parte porque soy muy maniático en eso quiero respuestas y no quiero que a lo mejor luego pues alguien me pueda redebatir o decir pues bueno esto ha podido ser por esto yo quiero por lo menos dar respuestas convincentes y supongo que a vos José Manuel te pasaría lo mismo y además otro método de contacto que este yo lo he hecho para las para el tema de las investigaciones paranormales lo he probado y además tengo que decir que ha dado resultados cuanto menos interesantes es la rueda de energía y bueno yo las he hecho en Agramonte la he hecho también en la casa Andares la famosa casa de los 300 cuerpos que sacaron de allí la he hecho también en Belchite y ha dado pues resultados muy interesantes aunque hay ciertas diferencias un poco de como se hace del modo ufológico que la estuve viendo hay un poco de diferencia a la hora de hacer el testimonio o de hacer un poco el hablar pero para vosotros dentro del mundo ufológico en que consiste una rueda de energía o sea como la hacéis vosotros bueno nosotros también nosotros no no nos guiamos por por las experiencias de otros ni por lo que ni por lo que ni por lo que hubiéramos podido ver en otros grupos y nada el tema de las ruedas de energía también fue como aprendimos nosotros por nuestros propios medios a a hacerlas y más concretamente a través de los contactos nosotros no empleábamos la rueda de energía para contactar o sea nosotros empleábamos la rueda de energía para armonizar las vibraciones internas de cada uno de los componentes del grupo antes de ponernos a hacer el contacto y para para enviar energía a un determinado lugar de en conflicto de algún sitio del mapa o para ayudar a a una persona que estaba enferma o para otro menester entonces hacíamos en la rueda de energía nuestra teníamos tres mantras que nos habían dado por escritura automática que los recitábamos y salías de la rueda de energía nuevo y con fuerza para ponerte a hacer el contacto que a mí por lo menos que era el que más contactaba me desgastaba y mucho es que hay una teoria bueno una hipótesis acerca de la rueda de energía bueno antes quiero saludar a Silvia a mi querida pareja buenas noches cariño y bueno hay una una hipótesis que se estudió además bajo el tema de las unidades bovis esas unidades energéticas que tantos estudian también en la radiestesia pues que decían que a lo mejor nosotros podemos estar radiando entre 5.000 a 8.000 unidades bovis y que cuando nosotros nos unimos mano con manos como si hacer una pila como que va transmitiendo esa energía y si a lo mejor si somos 5 pues esos 8.000 5.000 7.000 unidades bovis que emite cada uno porque todo varía conforme a la persona en diferentes campos que tiene pues es como que se multiplica y a lo mejor estás emitiendo supuestamente bajo la teoría o hipótesis pues una energía de pongamos de 50.000 unidades bovis entonces es como crear un vórtice energético esa es la un poco la hipótesis que que existe y yo tengo experiencias muy muy curiosas con la rueda de energía la practico siempre que puedo hay veces que no sale hay veces que no eso pero pero es muy muy interesante a veces los resultados que da o sea porque y desde luego que José Manuel si algún día vamos de vigilia te diré de hacerla incluso en un sitio paranormal también te diré de comentarla porque también en el tema paranormal parece ser que da ciertos resultados aunque claro hay que cogerlo como con pinzas ¿no? o sea hay que coger todo esto con pinzas no hay una una evidencia todavía 100% científica que la vale pero al menos por mi propia experiencia da unos resultados cuanto menos interesantes y bueno antes comentábamos un poco del tema de los de los bueno lo que son los casos en Aragón y aquí a finales de los 80 principios de los 80 hubo una oleada y además hay un famoso vídeo de JJ Vinítez que aparece en una serie de ovnis en formación triangular y que luego cambian de formación y se ven sobre la Basílica del Pilar de Zaragoza y bueno es un vídeo que además yo he tenido acceso y se ve perfectamente como desaparecen y cambian de formación a una formación prácticamente como si fuera una U rara muy muy extraño y yo te quería preguntar ¿alguna vez has visto una serie de luces en formación en alguna de tus vigilias? creo que se ha quedado colgado José Manuel creo que se ha quedado se quedó colgado Diego te he perdido Diego si te preguntaba te has quedado colgado te habías quedado clavado si, si ahí te veo te veo la otra vez te había perdido si te habías quedado clavado la pregunta era yo igual me he asustado porque soy de la imagen y todo nada los de arriba que no nos dejan hablar los de arriba que no nos dejan hablar a ver si se portan bien cosas de la conexión a veces aquí con el calor a veces pasa y cuando se forman tormentas puede ser que haya alguna tormenta entre entre el Cañiz y Zaragoza que puede ser que esté haciendo de las suyas con este calor no me extrañaría y bueno pues la pregunta era si alguna vez viste como lo que vio JJ Benítez sobre la Basílica del Pilar de Zaragoza una serie de ovnis en formación o sea ya sea en formación triangular cuadrada pudiste ver algo así en alguna de tus vigilias o por el contrario no has visto nada yo estoy estoy por pedirte de que el día que nos veamos que poder ver la grabación porque es la grabación que más me gustaría ver de todos los casos de Aragón la de la Basílica del Pilar porque en el grupo en el grupo que la filmó había dos alcañizanos que estuvieron en el grupo CIFE con nosotros entonces es un caso es un caso que a mí me gusta mucho te la puedo pasar luego si yo la tengo tengo el enlace de Youtube del canal JJ Benítez y tengo tengo el enlace todo esto te la puedo pasar luego lo que pasa es que no me dio tiempo tampoco a ponerme en contacto con Benítez para que me diera permiso a poner esta filmación pero se ve se ve perfectamente y a cualquiera que quiera verlo lo podemos poner aquí también podemos poner aquí el enlace o lo pasaré en privado a quien quiera porque la verdad es que es sorprendente y sucedió además en el año 1978 y se ven cuatro luces bueno se ven una serie de luces naranjas primero en forma triangular y luego cambian la forma de la formación a poniéndose unas en diagonal y otras en línea recta y es muy es muy curiosa esa formación y se ve que iban a una velocidad considerable y además duró cerca de 20 minutos y bueno vos has visto José Manuel algo así una vez o no no lo has visto nunca una formación así tan extraña no la verdad es que nunca he visto he tenido la oportunidad de ver en varias ocasiones ovnis pero ovnis en formación la verdad es que nunca nunca he visto es una cosa que no me ha ocurrido eso es un prácticamente un privilegio ¿no? verlo muchas veces eso es algo que es muy es muy difícil muy difícil y yo nunca tampoco he visto y eso que también he visto alguna luz extraña incluso la típica luz haciendo el giro en L ¿no? o sea el giro en escuadra que es físicamente imposible para un avión prácticamente salvo y además era en época de los pre-drones ¿no? o sea antiguamente los drones o sea no es algo que que se viera tan fácilmente pero físicamente es imposible incluso para un drone también es algo bastante complicado hacer el giro en L y bueno yo ahora te quería preguntar sobre concentrándonos un poco en el tema del contacto ¿por qué es tan importante a veces establecer contacto para luego ver a lo mejor pues esas famosas luces en el cielo? ¿por qué fue tan importante para ti? Mira independientemente de quienes sean porque yo estoy convencido de que no descarto otras hipótesis pero estoy convencido de que las experiencias que yo he tenido ha sido con naves extraterrestres pero ya te digo independiente independientemente de donde vengan y quienes sean pienso que unas tecnologías están una 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 gente con unos seres con una tecnología tan avanzada tiene que mucho que mucho que enseñarnos porque para llegar para llegar a a dominar las leyes de la física y y todo lo que lo que hacen las las maravillas tecnológicas que hacen y luego en el mundo del contactismo sus contactos sus mensajes y todo lo que conlleva como te lo diría yo han tenido que andar un camino muy complicado para no autodestruirse y llegar a este punto entonces estas personas estos seres merecen toda por mi parte por lo menos toda la atención que se les pueda prestar para aprender precisamente de ellos si sería es una idea interesante porque claro en esto del misterio siempre hay muchas hipótesis hay muchas ideas hay muchas teorías y lo que digo yo y lo que hemos comentado antes no solo tiene que haber una respuesta sino que puede haber muchas más y además esto del contactismo me lleva también un poco al tema de las psicografías hay que recordar que hace tiempo hace unos meses aquí entrevistamos a Bill Ansido famoso también por sus psicografías aunque en este caso no de contactos sino más bien de adivinación de de futuros bueno de sus futuros sucesos como la muerte de Paul Walker que fue una de sus psicografías más más interesantes que escribió unos 200 días antes pues me lleva un poco también a eso esa gente que hace dibujos para luego bueno donde dibujan el lugar donde va a ser el contacto a lo mejor por mapa o dibujan si va a ser una montaña etcétera y luego a lo mejor pues sucede allí el contacto eso ha pasado muchas veces ¿verdad José Manuel? Ya lo creo yo era partidario antes de que se disolviera el grupo como grupo de contacto que lo tuviéramos que disolver yo siempre era partidario de que en los contactos pedí una prueba física para corroborar el contacto entonces las pruebas las pruebas físicas pues se las daban en una ubicación y a una hora determinada que quizás era premonitorio era premonitorio de lo que después iba a saber y a nosotros no servía para corroborar la veracidad de los contactos o sea vosotros pediríais por ejemplo si estáis aquí por lo menos darme una una no sé una visión ¿no? algo de que estéis aquí darme la prueba quiero veros exacto exacto o sea nosotros siempre yo otros no o sea una de las razones por las que se disolvió el grupo fue por esto mismo por no ser crítico con los contactos yo pedía pedía una prueba en momentos muy puntuales quizás algunas cosas más más complicadas de lo normal y la mayoría de las veces se obtenía resultados positivos pero claro no siempre se obtienen unos resultados positivos para no porque todo lo que todo con todo lo que contactas yo también tuve la suerte de siempre contactar con con los mismos con las mismas entidades pero no todos los contactos eran eran contactos reales eso lo tengo yo muy claro también aparecían mentalismos también aparecían cosas de aunque no lo hicieras adrede podían ser cosas de tu propia cosecha pero bueno por eso te decía antes de que mi método de contactar de perder la conciencia era para mí una una prueba más de la realidad del contacto al ver que después había algo coherente escrito bueno quería saludar a toda la gente que se está uniendo por aquí por el chat ya empezamos a ser unos poquillos más y bueno la verdad que el caso que vamos a contar ahora dos casos uno personal mío que tuvimos en Roden los dos casos que vamos a contar van a traer cola porque nosotros por ejemplo voy a contar esto un poquito breve en Roden hicimos una rueda de energía precisamente durante una investigación creo que se te pierde un poco la señal hemos perdido la señal los dos bueno voy a contar un poco breve este caso nosotros hicimos una pequeña rueda de energía típicas que hacemos a veces cuando vamos a hacer una investigación paranormal pero no bajo el punto del tema del contacto sino que nosotros directamente tratábamos de comunicarnos con las entes que había allí o con lo que hubiera además que es un lugar donde ha habido contacto con supuestos humanoides ahí en Roden hace ya muchos años que lo contó Carlos Bogdanich en el canal hace ya unos cuantos meses y bueno el tema es que cuando estaba haciendo el aislamiento de nuestra compañera Esther de Puerta del Pasado que le mando un fuerte abrazo y un fuerte saludo mi compañero Luis Laguardia que le mando un fortísimo abrazo que hoy está malito por desgracia y que le deseo todo lo mejor a Luis que ya sabe que aquí me tiene para lo que me necesite que lo quiero con locura pues vieron tanto Luis como Juan yo estaba pendiente de las cámaras vigilando como estaba mi compañera si pudiera tener algún algún percance o si le entraba pues no sé como a todos a veces nos ha pasado ansiedad pues vieron como una bola un huevo según describieron primera vez metálico como negro claro aquello era de noche pero no podían distinguir si era gris oscuro grisáceo no se podía distinguir perfectamente entonces les llamó mucho la atención y dijeron que aquello no podía ser un satélite porque primeramente volaba muy bajo y se reflejaba se reflejaba la luz de la luna etcétera volaba demasiado bajo o sea lo suficiente como para ver el tamaño de la forma que tenía y luego al cabo de unos días cuando salió el tema de los UAPS bueno esta famosa reunión que hicieron la NASA con la ARO etcétera salió ese famoso vídeo que sale como una bola circulando un cielo creo que era por Siria pues me dice Luis Diego eso fue lo que yo vi en Rodén y lo publicó por todas las redes y dice algo así fue lo que vi en Rodén entonces yo me quedé extrañado dije pues igual puede ser yo no lo vi pero lo vieron dos personas y es un lugar además es un lugar donde ha habido donde se ve donde mucha gente ha testiguado luces extrañas en el pueblo abandonado y bueno además te quería preguntar también vos has estado alguna vez en Rodén en Rodén viejo en el pueblo abandonado no no he estado nunca he pasado por allí por creo que es Fuentes de Ebro por el cruce de Fuentes de Ebro he visto la señalización de Rodén el otro día bueno ahora cosa de un mes y medio así pase por allí con Juanma con Juanma Parsifal y me fijé entraron ganar de que nos desviáramos y acudir como mínimo a visitarlo pues yo animo a que lo veáis ahora está restaurado o sea ya no está como yo la vi la primera vez que estaba hecho una ruina y prácticamente para subir a la plaza pues te tenías que jugar el tipo a casi caerte por el acantilado o sea era una subida bastante vertical y un poco empinada y prácticamente te podías caer allí porque estaba llena de hierbajos etcétera entonces prácticamente solo podías hacer a la iglesia y poco más ahora ya lo han rehabilitado ya se puede acceder de manera mucho más sencilla y es muy fácil ir hasta la plaza del pueblo hasta la antigua plaza y es un lugar donde además se suelen hacer muchas vigilias ovni es un lugar bastante interesante creo que estamos perdiendo la señal continuamente José Manuel no sé qué está pasando pero creo que se está perdiendo la señal pero bueno no pasa nada cosas gajes del directo y bueno allí se hacen muchas vigilias ovni yo recuerdo que alguna vez han hecho alertas ovni de propio Joaquín Avenza se han hecho allí además del Moncayo que es otro lugar también que luego comentaré un poquito más por encima pero bueno ahora que te parece si vamos un poco con otra de las experiencias que vos tuviste que además tiene que ver cerca de Rodén y que pasó en la carretera justamente entre Belchite y Azaila una de las experiencias que ahí más me ha sobrecogido cuando la leí en el libro que repito otra vez más tenéis el libro en la descripción ahí tenéis para poder comprarlo en el caso que viváis en Argentina tenéis el enlace de Amazon en los que viváis en España el de la casa del libro del grupo Planeta tenéis allí para comprarlo y la verdad que merece mucho la pena menos para mí me está gustando lo estoy terminando de leer y me está gustando mucho y me gustaría que nos contases cuando fuisteis al Burgo de Ebro y luego por alguna extraña razón el coche se os desvió a la vuelta hacia Belchite el pueblo viejo que bueno ya sabéis toda la leyenda paranormal que tiene Belchite luego contaré una historia ufológica de allí cuéntanos un poco qué os pasó allí qué sucedió bueno primero os voy a poner un poco en antecedentes de por qué fuimos al Burgo de Ebro ya que esto se nos comunicó en un contacto que teníamos que ir a hacer unas pruebas físicas al Burgo de Ebro la semana siguiente en viernes e insistían mucho en el tema de la puntualidad en la salida de que no nos entretudiésemos que bueno que nos tomásemos la prueba muy en serio y a las nueve y media de la noche cogimos los coches y salimos del Cañiz dirección al Burgo de Ebro hicimos hacía un frío y una niebla terrible e hicimos nuestras cosas nuestras las cosas lo que habíamos ido a hacer allí y cuando decidimos volver hacia el Cañiz porque habíamos terminado ya nuestra nuestra labor pues salimos en la carretera nos pusimos en camino hacia el Cañiz y al llegar al cruce de Belchite por la Nacional 232 el intermitente el intermitente derecho de mi coche se accionó pero se accionó solo o sea sin tocarlo se encendieron el intermitente derecho y el coche empezó como si flotase empezó a desplazarse hacia hacia la salida de la Nacional 232 a invocar la carretera de Belchite y de hecho nos metimos en la carretera de Belchite y anduvimos por ella no sé cuántos kilómetros llevaríamos andados el coche yo tenía la sensación de que el coche flotaba que no tenía ningún control sobre ningún mando del vehículo ni freno ni acelerador ni nada no respondía a lo que yo le pedía al coche pues el coche no respondía pero sin embargo seguía andando tuvimos o sea salió un coche de la cuneta que no sabemos muy bien de dónde salió ni por qué salió mi coche se desplazó y lo adelantamos sin mayor problema llegamos a Belchite se accionó el intermitente izquierdo para salirnos de la carretera dirección a Zaila y cuando estábamos en la carretera de Belchite a Zaila por el espejo retrovisor nos acompañaba el coche de otros compañeros del grupo y por el espejo retrovisor me pareció ver lo que lo que era unas luces aparte de las del coche de nuestros compañeros y la verdad parecía increíble pero me pude girar y mirar por el por el cristal de atrás para ver que sobre el coche de nuestros compañeros llevaban cuatro luces azules que iban iban sobre el coche trazando la carretera como las como como trazaba como trazaba a él por por la vía o sea iban sobre sobre su coche él no se no se dio cuenta de nada hasta que ellos no se dieron cuenta de nada hasta que no se los expliqué yo y luego llegamos a llegamos otra vez a la nacional 232 subimos la subida de a Zaila y se accionó nuevamente el intermitente y y nos dirigimos hacia Escatrón Chiprana y toda toda esa zona es una carretera muy estrecha no tiene ni señalización horizontal ni ni tiene nada y llegamos a a Escatrón pasamos a Escatrón sin mayor problema y al llegar a antes de un poco antes de Chiprana había un pequeño cambio de rasante y vi una persona en la cuneta y me llamó la atención de que con el frío intenso que hacía iba en pantalón corto y con una camisa y totalmente descamisado con un cubo en la mano y yo digo ¿dónde va este hombre con el frío que está haciendo? ya está a las horas de la madrugada que deberían de ser pues las 3 de la madrugada aproximadamente ¿dónde irá este hombre? mientras lo estaba pensando aparecieron más personas andando por el por el arcén el pequeño arcén que tiene la carretera y todas iban en en ropa en ropa de verano iban un grupo de como de 10 o 12 personas y unos iban por el arcén de la carretera y otros iban por el por los campos que que habían abajo del cambio de rasante y en la parte de la izquierda también había otro pequeño grupo de 3 o 4 personas también con ropas de verano o sea yo de verdad que se me salía el corazón por la boca de de ver aquella aquella imagen porque no hicieron ni caso al coche o sea yo creo que si hubiera querido los hubiera podido atropellar si no los evito porque no giraron la cabeza ni hicieron mención de de mirar el coche ni nada era como si estuviesen buscando entre las hierbas de la puneta algo no sé no sé muy muy bien el qué pero pero bueno ya te digo eran 12 personas a la derecha y otras 4 3 4 5 a lo mejor en la parte en la parte izquierda buscando buscando algo en ropa de verano no te no no sé la explicación luego nos dijeron de que había habido un accidente de en ese trozo había habido un accidente de tráfico y había habido bastantes bastantes muertos yo hablé con la policía y me dijeron que que si no me dijeron exactamente que fuese en chiprana pero que sí que por esa carretera había habido un accidente bastante bastante grave pero no no me supieron concretar concretar más o sea yo hablé con la policía dos o tres años después porque la cosa nos impactó ese caso nos impactó mucho y el caso es que estuvimos a partir de ese momento pues viendo coches muy viejos pero en estado de conservación perfecto la guardia civil que ya llevaba Nissan Patrol pues nos la cruzamos con un Land Rover la luminosidad de la zona cambió se volvió una luminosidad amarillenta no sé por qué por qué motivo tampoco y nos dijeron que a las cuatro y media de la madrugada llegaríamos al punto donde salimos al campo con el grupo y eso a mí se me tornaba imposible porque no habíamos controlado el tiempo para nada para nada entonces llegamos a Caspe y se accionó un intermitente nos metimos por un camino y llegamos a la zona de Balmuel donde solemos salir a hacer vigilias y rodar energía y a meditar y tal y yo puse la encendí la radio para ver si llegábamos a las cuatro y media y justo cuando terminaba el espacio en blanco y sonaban las señales horas de las cuatro y media de la madrugada yo quitaba la llave del contacto del coche o sea acertaron en absolutamente todo esta es la carretera muy bien esta es la carretera de Berchite a Zayla se la he recorrido tantas y tantas veces yo también para hacer investigación por aquí por los viejos vestigios de la guerra civil y si si o sea es una carretera super llana o sea no hay no hay zonas de muchas elevaciones ni nada como si pudiera haber entre la zona de Berchite mediana de Aragón y aquí no es una zona super llana o sea no es no hay montículos no hay nada o sea es todo llano todo llano todo carretera muy llano muy recta prácticamente o sea es una una recta gigantesca y es lo que me llamó la atención cuando contaste este relato y luego luego hablaremos también un poco de la carretera de Escatrón porque también se las trae esa carretera yo que he estado investigando el puerto de Escatrón precisamente la zona portuaria por también apariciones fantasmales pues también es una carretera así muy estrecha que encima nosotros nos sorprendíamos que ponía correr a 90 cuando ahí no se podía correr a 90 porque lo mínimo destrozas el coche o revientas el coche nos reíamos porque teníamos que ir a 40 en una zona donde ponía 90 otra cosa otra cosa que otra cosa que llamará la atención a los que tengáis la oportunidad de comprar el libro que yo lo he resumido mucho es que por ejemplo el coche se puso a 100 kilómetros por hora y no dejó los 100 kilómetros por hora ni cuesta arriba ni cuesta abajo ni en curva ni nada en esta carretera y en la carretera de escatrón y en la carretera de caspe y en los caminos y tal iba a 100 por hora y no había manera de bajar la velocidad ni de subirla y ahora creo que la arreglaron también no hace mucho creo que hicieron un pequeño apaño pero bueno también es que las carreteras aquí en Aragón no es que estén muy buen no es que estén muy buen estado muchas así por desgracia pero bueno por eso tienen tantas y tantas apariciones aquí bueno es un punto negro un punto aparte prácticamente Aragón en cuanto a apariciones en carretera y yo me pregunto si eso no sería eso que visteis vosotros entre Estacatrón y Chiprana si no sería a lo mejor una aparición fantasmal porque al no reaccionar pues yo por lo menos me hubiera echado al arcen y además que en aquellos años yo que recorrido la carretera antigua también no había arcenes prácticamente o sea si ibas al arcen te ibas al campo o sea te ibas al campo y te ibas de morros al campo prácticamente no había arcen y lo sorprendente además con el frío del carajo que hace aquí en Aragón y más por la zona de la ribera del Ebro que te puedes alcanzar 5 grados bajo cero o 10 grados bajo cero tranquilamente o sea ir en pantalón corto es un suicidio a coger una neumonía una pulmonía sí pero es que iban las las chicas iban en pantalón corto y con el top del bikini o sea no era cualquier cosa no era cualquier cosa de que iban en ropa de verano no es que iban prácticamente en ropa de baño me suena mucho es muy similar al testimonio del camping de los alfaques aquel camping que ya sabéis que voló en mil pedazos y bueno pues fallecieron por desgracia más de 200 personas casi en el acto calcinadas vivas y muchos pues bueno los llegaron a pillar incluso en su estado porque se encontraron a familias enteras jugando así las cartas calcinados vivos o sea se los encontraron así en un segundo estás y no estás y dicen que hoy en día todavía esas almas desaparecen en el punto exacto donde explotó el avión punto donde yo estuve además y todavía hay restos de quemazos en las partes donde no se han rehabilitado del 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 camping hay restos del accidente cuarenta y pico años después y bueno pues decían que bueno hay muchos testimonios además uno de los más famosos de un famoso árbitro un ex árbitro de primera división de aquí de Aragón que que contó que yendo con su familia se encontraron allí una serie de personas todas en en traje de baño pero que llevaban un ropaje antiguo típico de los años 70 ¿no? hay que recordar que explotó a finales del 78 bueno perdón a finales del 70 en 1978 concretamente el 11 de julio del del 78 a las 2 de la tarde fue cuando ocurrió el accidente y bueno el tema es que se los encuentran así pues a lo mejor con el bañador antiguo incluso niños con el típico cubo con el rastrillo y para hacer castillos de arena ¿no? el típico cubito para hacer arena para jugar con arena pues se sorprenden y más sorprendente es que cuando se supone que te acercas ves que no tienen rostro o sea que no tienen cara o que la tienen quemada o sea que directamente ven tienen un fondo negro que no les ves la cara esos son los testimonios que hay solo que en ese caso están como inertes o sea están allí como puestos así y que no no interactúan y claro pues el susto que te pegas de ver eso en invierno como muchas veces se aparece ver eso en invierno por ese punto y encontrarte eso pues te pegas un susto que por muchos años que lleves incluso una investigación te pegas un susto de muerte o sea la verdad te pegas te pegas un susto de muerte en ningún momento si hubiera ido solo se me hubiera ocurrido parar la verdad te digo que no se me hubiera ocurrido parar no no y bueno bueno luego comentar también de que después contactamos para ver para ver qué había pasado en las pruebas que nos hicieron y tal y qué era lo que habíamos visto y en el contacto se nos dijo de que eran mentidades desencarnadas o sea fantasmas en una palabra es que yo personalmente voy a decirte esto José Manuel tenemos que recorrer otra vez hacer ese mismo recorrido pero esta vez iré yo también quiero ver ese recorrido a ver y estudiar esa carretera sobre todo esa parte de Escatrón con Chiprana a ver si encontrar algún resto a ver si si se pudo ver aquel accidente y si se puede a lo mejor pues tratar de investigar aunque sea radiestésicamente o con alguna grabadora allí en en la carretera si se puede en algún camino adyacente a ver que se puede registrar porque tiene que ser interesantísimo sobre todo el ver aquello aunque claro aquello ya no es la carretera antigua ya no circula por el mismo lado prácticamente ese es el problema de que muchas de las experiencias que tuvimos en el campo o yo bueno yo en el en este libro cuento solo experiencias que he tenido acompañado mis experiencias personales no las cuento ¿por qué cuento las experiencias acompañado? para que en caso de duda pueda tener un testigo que ratifique la 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 experiencia entonces entonces ya te digo todo todas las carreteras las han arreglado los caminos han cambiado está todo muy distorsionado de como de como era en aquella época y bueno es que además de casos en en Aragón como comentábamos antes ha habido muchos yo recuerdo el de Paniza donde hubo un contacto con humanoides precisamente en los años 80 y donde también en abril del año 86 este sé que me lo habéis pedido mucho que lo cuente y pronto se va se va a ampliar voy a contar un poquito breve lo que sucedió allí no sé si conocerás este suceso pero se alquiló el el hotel restaurante ya abandonado el balcón lo alquiló supuestamente el ejército español en unión con el ejército americano hay que recordar que en Zaragoza está la base americana bueno estaba vale pero todavía está la base de la OTAN o sea tenemos incluso también se dijo que estaba en este caso que voy a contar la NASA pero no hay nada probado la NASA la NASA estaba sí la NASA sí que en la base sí aquí en Zaragoza sí pero me refiero que estuvo implicada en el caso que voy a contar según decían algunos que sí otros decían que no bueno hay diversas aquí según a quien le preguntes hay diversas cosas no es un caso conocido vale no es un caso que se haya contado mucho pero supuestamente en abril de 1986 alquilaron durante un fin de semana el hotel restaurante El Balcón yo he podido ya localizar al director para poder hablar con él incluso hacerle una entrevista y yo te animo que cuentes este caso en tu futuro libro de 100 casos ovni incluso es más te animo a que vengas a entrevistar al director conmigo para ver qué nos puede contar porque es un caso que bueno supuestamente alquilaron todo el hotel lo llenaron de cables lo llenaron de antenas bueno lo llenaron lo llenaron de cables lo llenaron de antenas echaron a todo el staff no permitieron ni siquiera al dueño ni siquiera estar en su propio establecimiento no le permitieron entrar para nada tuvo la entrada prohibida bajo el riesgo de fuerte sanción según contaron y que además bueno él vio que incluso cortaron la carretera según algunas personas yo no tengo su constancia lo tomo con pinzas toda esta leyenda vale lo tomo con pinzas porque hay diferentes variantes tengo que entrevistar al director desde luego quiero conocerle para ver qué me puede contar él y si hay una prueba física pero sobre todo ver el testimonio y decía esto lo dijo el mismo director cuando se habló con él por teléfono se dijo que que lo que estaban buscando eran una serie de platillos dolantes o de esferas luminosas algo raro en el cielo que había estado tomerizando a las poblaciones cercanas y que buscaban estudiar esta zona en concreto por precisamente un contacto con humanoides que hubo a principios de los 80 unos 3 años antes creo que fue de este caso y que hubo y además los propios del pueblo lo cuentan o sea los propios del pueblo lo han contado que se han visto que hay muchas cosas o sea se han visto muchas cosas raras y no solo en lo paranormal yo he estado en el propio restaurante el balcón de noche e intentando ver el cielo he estado investigándolo de manera paranormal también con grabadoras ha habido resultados interesantes es una zona donde hay muchas apariciones de seres desencarnados donde hay una cantidad de incluso ves restos de accidentes derrapes y prácticamente hay una zona donde un coche se empotró que hay una leyenda con respecto a ese coche que se empotró y se ve como arrancó el guardarrailes y nunca más lo arreglaron el guardarrailes bueno pues son muchas leyendas que tiene esta zona pero especialmente esta ufológica de que decían que iban detrás de una serie de patios volantes y que estaban investigándolos y que llegaron a coger todo el hotel echaron a todo el mundo no permitieron entrar absolutamente a nadie durante todo un fin de semana o sea es un caso realmente que de ser cierto o sea de ser cierto podríamos estar hasta un caso realmente espectacular de ser cierto de ser cierto y como muchos están tratando de corroborar que incluso los del propio pueblo lo han contado que hubo el contacto con humanoides fue real aparentemente fue real pero que este caso si es cierto podríamos estar ante uno de los casos posiblemente más importante para mí de España sin lugar a dudas sin lugar sin ninguna duda pero claro hay que estudiarlo hay que verlo bien hay que ver qué pruebas hay y luego sacar ya conclusiones de que yo si fue real porque hay veces que muchas veces se exageran las cosas y luego no no son tal como la contaron en un inicio y bueno yo que te quería preguntar ahora José Manuel la investigación sí que avísame que me iré contigo a pues hace poco estuve hace poco estuve en Panis además contando bueno estuve con Gibb las tinieblas y vamos a vamos a contar precisamente parte de esta cosa que sucedió pero no vamos a centrar más en lo paranormal de hecho el Gibb las tinieblas ya ha hecho un pequeño videito vale ha hecho un pequeño vídeo bueno nos están saludando de aquí desde Italia muchas gracias y bueno pues contaron en un pequeño vídeo donde yo cuento la leyenda de la parecida en la curva del restaurante del Balcón que esa zona pues es es un lugar muy interesante y además allí yo sé que estuvo Nacho Navarro haciendo una investigación para Milenio Life de Iker Jiménez y contaron también precisamente esta historia ahí la contó también el propio Nacho que se la había contado también bueno buenas ratas a Tutti para nuestros amigos italianos que se acaban de conectar y bueno pues el tema que es una zona muy según los propios del pueblo que incluso hay una persona que no sé si lo verá en diferido Ángela que es de allí de precisamente de Panizza y es miembro de la SIPE de la Asociación de Investigadores Parapsicológicas de aquí y fue una de las propias que contó varias cosas de la que nos contó el tema de los humanoides la que nos contó también las luces que se veían los temas paranormales nos contó un montón de cosas de este sitio sobre todo a nuestros amigos de Dark Rose también a nuestro amigo Guillermo Chinchilla también que le mando un saludo y bueno pues es un punto caliente y hasta más que invitado a la próxima por supuesto José Manuel a ir a la Casa del Endutado que es una casa que está cercana también a la misma carretera pero son 15 kilómetros que son que además te sorprenderá porque en cada curva ves flores prácticamente en cada curva hay flores de fallecidos que ha habido allí y yo tuve una experiencia allí en una de las visitas que fui a experimentar allí a probar parte de un nuevo equipo fui con mi compañero Jesús Velázquez y se nos medio paraba el coche a mitad de camino y supone que estaba lleno de el coche le faltaba energía en pocas palabras le faltó energía no sé qué pasó nunca nos haya pasado allí pero le pasó como que faltaba energía simplemente no sabemos qué sucedió qué pudo ser si pudo ser la subida a lo mejor el clima que había no había un clima tampoco así muy raro hacía una noche bastante apacible quizás un poco de frío estábamos a 5 grados o por ahí pero no hacía una noche así mala entonces no sé no sé qué pudo pasar pero recomiendo sobre todo ver la casa en el endutado porque es una casa que está bastante cargadita a menos por lo que yo siempre que he ido yo me ha regalado algo me ha regalado alguna psicofonía o alguna cosita cosa que es muy raro también no es muy extraño y bueno y ahora te quería preguntar sobre todo si vuestro grupo el CIFE si sigue activo hoy en día o sea si habéis pensado seguir si os seguís juntando aunque ya no como la CIFE pero si sigue si seguís en activo aún investigando y haciendo este tipo de experiencias como CIFE no como CIFE no mantenemos una relación cordial los grupos o sea perdón las personas que componíamos el grupo nos saludamos nos paramos a hablar si nos vemos pero el CIFE se terminó su vida en el año 91 y ya no no se volvió no volvimos a retomar el tema lo que sí que hacemos un grupo de amigos alguno perteneciente es miembro del CIFE también es algún domingo salir al campo al lugar donde salíamos en aquellos años hacer alguna rueda de energía o hacer algún a ver el cielo a ver si vemos algún ovni que últimamente no se ve nada pero bueno vamos vamos yendo de vez en cuando y bueno el CIFE he dicho antes que parte del grupo yo estaba me tocó hacer la mili en pleno en pleno apogeo del del grupo y bueno siguieron el resto del grupo contactando y tal empezaron a salir contactos sospechosos sospechosos de ser mentalismos no quiero decir que fueran inventados cuidado que eso que quede muy claro no quiero decir que nadie se inventase nada pero que lo que salía pues no no tenía mucho para mí desde luego no tenía sentido empezaron a salir deidades que gente que que les decían que había sido en otra vida María Magdalena por ejemplo o la Virgen María o incluso Jesucristo y bueno yo cuando venía de permiso yo me subía por las paredes cuando venía de permiso del cuartel me subía por las paredes de ver en que se estaba convirtiendo se estaba convirtiendo prácticamente en una secta o sea y curiosamente los dos más jóvenes del grupo otro compañero mío y yo fuimos los que intentamos poner orden no lo conseguimos y decidimos darle carpetazo al grupo porque llevaba todo el camino y toda la pinta de convertirse en una en una secta al punto de que la guardia civil a mí me incluso me abrió y me desvalejó el coche no sé no sé qué estarían buscando pero algo buscaban porque llamaba mucho la atención que todos los días salir a una caravana de coches rumbo a la pedanía de Balmuel pues les llamaba mucho la atención y bueno también ha habido alguna anécdota de contactos con la guardia civil y bueno que explico en el libro y bueno el que lo lea se divertirá sí sí yo la verdad que me he divertido mucho yo voy a poner ahora mismo el enlace del libro que lo tenéis por aquí debajo que lo he dejado aquí mismo lo tenéis vamos a poner el enlace para quien quiera conseguir el libro aquí está se llama bueno nombres cambiados ovnis y contactados aquí lo tenéis y sobre todo pues decirle también al bueno de José Manuel pues que si lo cogéis pues que lo habéis visto aquí que venís de parte de fenómenos extraños y que bueno pues la verdad que a mí sobre todo me ha hecho mucha ilusión tenerte José Manuel muchas gracias sobre todo por también por enviarme el libro también por mandármelo cosa que no hace mucha gente y lo digo abiertamente y eso también pues implica esfuerzo para ti y yo como mínimo tenía que leérmelo o intentar leérmelo casi al completo casi lo consigo y más que nada pues gracias pues sobre todo por cortarnos estas estas experiencias por contarnos todo y habla muy bien de ti lo voy a decir abiertamente habla muy bien de ti que tratases de parar el tema del CIFE cuando se estaba convirtiendo en temas sectarios o sea habla muy bien de ti de que realmente personalmente lo digo así que prácticamente tú querías la verdad y no querías ser como el típico contactado como alguno que se ha nombrado antes que no voy a decir no voy a decir quién es para no entrar en polémicas pero ha habido alguno que se ha nombrado antes que prácticamente tiene esos tintes sectarios y y eso habla muy bien de vos José Manuel personalmente lo tenía que decir habla muy bien habla muy bien pues muchas gracias Diego lo que si me permite es a mí me gusta tener contacto con los lectores que puedan preguntarme y poder intercambiar ideas y cosas si me permites dejar mi correo electrónico si lo apunto aquí si lo pongo aquí ah pues es josemanuelsalafranca arroba gmail.com a ver josemanuelsalafranca arroba gmail.com vale pues así que la gente pues te pueda contactar los que quieran directamente mandarte un correo pues allí lo tienen y luego me pueden encontrar también en facebook y en instagram también me pueden encontrar aquí lo tienen josemanuelsalafranca arroba gmail.com para poder contactarle y la verdad que bueno pues esto ha sido ya sabéis fenómenos extraños la semana que viene vamos a tener a tres invitados de lujo como son Rodrigo Fuenzalida como es Rodrigo Bravo y como es Marcelo Moya vamos a tener a los tres a la vez aquí los tres van a estar lo hemos conseguido que vengan los tres los tres mejores ufólogos de todo Chile y va a ser un bombazo de directo y es más animo también a que nuestro amigo Fernando Silva de La Señal se une a la transmisión para esta conversación entre amigos que vamos a hacer el día 27 porque será el colofón final prácticamente a esta temporada llena de éxitos para mí personales y bueno pues José Manuel esto para mí ha sido un placer tenerte aquí igualmente y me preguntan por aquí si tienes Instagram me preguntan por aquí 813 sí pero espera que la dirección la voy a consultar porque porque llevo tantas cosas en la cabeza que es arroba jm guión bajo salafranca guión bajo arroba jm guión guión bajo salafranca guión bajo otra vez este sería el enlace de Instagram para que lo pongáis y en Facebook pues José Manuel Salafranca me pueden encontrar en Facebook lo tengo lo tengo aquí el el enlace para que podáis ir bueno como siempre hace Facebook me hace un poco bueno la traya y no me ha podido permitir pegarlo pero bueno siempre me hace bueno pues esto ha sido todo José Manuel y sé que estás sacando un nuevo libro o al menos dos nuevos libros y me gustaría invitarte otra vez cuando hagas ese libro de los 100 casos ufológicos en Aragón y también cuando cuentes si algún día te animas a contar esas experiencias tan extrañas que viviste en tu vida personal pues sería todo un placer pues también que las que las cuentes aquí y por qué no pues comentarlas y discutirlas etcétera de qué pudo suceder intentar encontrar una respuesta ya era ahora también por otro lado de que de que un medio aragonés en este caso tú se haya hecho eco de la publicación de mi libro porque no lo no lo ha hecho nadie y te lo agradezco de corazón y luego quería también pedirle pedirle a las personas un SOS porque en el libro que llevaba en mente sacar que lo he tenido que paralizar sobre mis experiencias personales yo me iba a basar en las regresiones entonces yo había había quedado con una psicóloga que me hiciera las regresiones para tenerme muy controlado y al final pues le ha entrado el canguelo y ha decidido no hacerlo y me he quedado sin nadie y no conozco a nadie más que me pueda hacer las regresiones o sea que si alguien se anima y está dispuesto a trabajar conmigo yo me dejo conozco a alguien creo que conozco a alguien que te puede ayudar pero ahora mismo no está en el mejor tiempo de salud pero creo que conozco a alguien que sí que te puede echar te puede echar una mano o sea ahí te podría echar te lo agradeceré hablaré con esta persona a ver a ver qué puede hacer y y si no a ver si por medio de alguno de sus contactos a ver si si se puede mirar algo yo también personalmente me quiero hacer una regresión para ver qué es lo que se vio qué es lo que vi en agosto del 98 porque me gustaría saberlo porque a mí eso me trajo muchos sueños y muchas quebraderos de cabeza personalmente y mucha también curiosidad por saber por querer un poco más y saber hasta hace poco no lo había demostrado pero pero la verdad que fue algo extraordinario para mí personalmente y bueno José Manuel pues ha sido un placer como digo como dije antes te voy a dejar solo ante el peligro ahora mismo te voy a dejar todas las cámaras para ti para que te puedas despedir para que puedas decir unas palabras finales y yo luego haré el último aviso así que pues te dejo con todo tuyo pues nada muchas gracias a ti Diego por invitarme a tu canal y muchas gracias a todos los los telespectadores que nos están viendo y que nos verán en diferido gracias también a todos los que en Hispanoamérica han comprado mi libro a los que en España han comprado mi libro a la gente que nos sirve desde que me sigue desde Siria militares en en misiones de paz y bueno simplemente que hasta la próxima muchas gracias a todos y bueno tengo una grata noticia que se acaba de producir ahora mismo que la acabo de verificar ya somos 1800 fenómenos ya hemos ya vamos estamos cerquita de los 2000 poco a poco vamos vamos subiendo como digo yo siempre y pues bueno ha tenido que ser con José Manuel que alcancemos ya otra meta más otro otro objetivo derribado así que poco a poco vamos cumpliendo objetivos y bueno pues como dije antes el próximo programa será con Rodrigo Fuenzalida Rodrigo Bravo y Marcelo Moya que además tengo un mensaje de los tres que no los he leído aún que ahora los leeré compañeros que sé que igual lo veréis aunque sean diferido y bueno pues vamos a tener aquí a los tres vamos a hacer una charla ufológica de las grandes de las bestias de las que os gusta la gente y sobre todo pues otra vez tener el honor y el gusto para mí de tener a Rodrigo Fuenzalida que ojo pues simplemente dentro de poco si todo va con suerte igual lo tenemos por aquí por Zaragoza igual lo tenemos por aquí por Aragón así que igual te avisaré José Manuel si viene Rodrigo Fuenzalida pues te avisaré para que lo conozcas también y bueno pues la verdad que ha sido un placer y recordar siempre que esperemos que hoy hayamos aportado un poquito más a la respuesta o a esas posibles respuestas buena noche gente y sed buenos por favor sed buenos chao chau